Venga a bailar Mi maquina sabrosa Venga a gozar Venga a bailar Mi maquina sabrosa Venga a gozar Para los guatas de onda Que le monta el vacío Todas las cuentas por girar Con un poquito el corazón Venga a bailar Mi maquina sabrosa Venga a gozar Venga a bailar Mi maquina sabrosa Venga a gozar Venga a bailar Venga a bailar No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!